Yo te salvo a la desmadrosa de esta noche Vámonos No rompas más Todos, 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 todos a la pista esta noche Los señores de casa por favor desnonezquen esos boquitos No rompas más Si son tan amables Mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Esa noche vamos a hacer polémica Vamos a ver quién va ganando Los hombros son las mujeres Tengo más partido que mi amor El grito de las mujeres El chivre de los hombres Será siempre mi nena como el sol ¿Dónde están los que le van al cruz azul? Mi bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor ¿Dónde están los que le van a las chivas rayadas del Guadalajara? Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy ¿Dónde está el grito de los solteros? Las ramas, musicas y por nada No tengo más motivo ¿Dónde están los vírgenes de esta noche? Ya no me voy a perder Y era el pinche México y levantó su mano Pobre güey No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco ¿Dónde está la banda? Pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Que no voy a llegar a su casa Manos arriba Manos arriba Que se vean chingados los globitos Esos globitos arriba Globos arriba Eso 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 Va a ir acercándose Más para acá Más para acá ¿Dónde está el audio? Para acá Vamos a hacer una filita Larguito Hacia acá Donde están las bocinas Vanino Riggis ¡Sale! Cruzando la frontera Me encontré con él Era un tipo medio raro Pero me cayó bien Me dijo viaja en carretero Pero pronto llegara Rodeo que me espera ya Me dijo con certeza Que no hay más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Salvar la vida de un jinete Cuando mal anda su suerte Soy payaso de Rodeo Les pico Ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue Y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo Artístico Muy listo Muy gracioso Soy payaso de Rodeo Aquí charlamos largo tiempo El loco se marchó Dejándome un mensaje Que recuerdo hoy Lo peligroso, desgracioso Lo difícil, es hermoso Lo más grande es el Rodeo Me dijo con certeza Que no hay más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Salvar la vida de un jinete Cuando mal anda su suerte Soy payaso de Rodeo Les pico Ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue Y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo Artístico Muy listo Muy gracioso Soy payaso de Rodeo Les pico Ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue Y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo Artístico Muy listo Muy gracioso Soy payaso de Rodeo Y donde está la banda Que se va a portar Como el sol Que se vino de su casa En la tarde Y va a regresar Mañana Sempranito ¿Dónde se hace el grito de las mujeres? The group The group The group is the fire Follow the leader Manos arriba Y abajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda Y a la derecha Izquierda Derecha Izquierda Haciendo la ruedita Caminando Derecha Caminando Vámonos caminando Venga, venga, venga Sígame, sígame Empuja a tu compañero Empuja a tu compañero Vámonos caminando Haciendo la ruedita Vámonos caminando ¿Dónde está la quinceañera? ¿Dónde está la señorita? Quinceañera Que se llena la pista Sígame, sígame Vámonos caminando Valen a la señorita quinceañera Vámonos caminando Vámonos caminando Un paso izquierdo Y un paso derecho Un paso izquierdo Extiéndase acá atrás Acá y despacio Vámonos caminando Y un paso derecho Vamos a hacer la ruedita más grande Un paso izquierdo Y una ruedita más grande Eso, eso, eso Haciendo la ruedita más grande Valen a la ruedita más grande Vámonos Dame palmas Todo el mundo Valen a la ruedita, linda, linda, linda Valen a la ruedita Sígame Valen a la ruedita, linda, linda, linda Valen a la ruedita Sígame, sígame Valen a la ruedita, linda, linda, linda Valen a la ruedita Sígame Valen a la ruedita, linda, linda, linda Valen a la ruedita I love Soca, me gusta Soca, ahora todos juntos, bien fuerte, un grito Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gustan sigas, con movimiento sexy Manos arriba, es el ritmo nuevo que traigo Esas manos arriba, órale Caminando suave, suave y con las manos arriba, manos arriba, manos arriba El grito de las mujeres Ves a bailar, el ritmo que te trajo El chimpito de los hombres Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Arriba las manos, los que le van al cruce azul ¿Dónde está la banda que le va a la América? Para ti Levantando las manos A las chimpas rayadas en Guadalajara Moviendo la cintura, así me gustan sigas, con movimiento sexy Así, así me gustan sigas, con movimiento sexy Así, así me gustan sigas, con movimiento sexy Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Y donde se grito de los desmadrosos Y donde se grito de los desmadrosos ¡Manos arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Eva! ¡Sí, sí, sí! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar Un pasito nuevo pa' bailar ¡Vamos todos! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Wopa! ¿Dónde está el grito de los borrachos esta noche? ¡Venga! ¡Ya se cansaron! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Y ahora Los 1260 Boys y DJ Niñote Mix Te presentamos un nuevo ritmo ¡Aplausos! ¡Un, dos, tres! Esas manos arriba en el aire ¡Manos arriba en el aire! ¡Qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Uro! ¡Uro, tres, tres! ¡La matraca, matráca, matraca, traca! ¡Ey! ¡La matraca, matraca, traca, traca! ¡Matra, matraca, tracatrá! ¡La matraca, traca, traca, traca! Levanta las manos de tu novia para que generes confianza Y no te la gane el piche with la coche Vámonos, eso, eso, arriba las manos y el que no levantes es puto ¿Dónde está la banda que no se bañó? La matraca, traca, traca, la matraca Matraca para abajo, matraca Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Para toda esa banda que le gusta cotorrear Ha llegado este ritmo que los va a hacer sudar Todos vamos en la pista, el ambiente a levantar El ritmo de la matraca La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca Haciendo la dedita comadre Matraca, traca, la matraca, traca Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba De reversa mami De reversa mami, de reversa mami, de reversa Esto es pa' que lo bailes, de ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes, de ahora en adelante Vamos a ver quién va ganando Y lo tiras pa' atrás Los hombres a las mujeres Lo tiras pa' atrás El grito de las mujeres El chileo de los hombres Y lo tiras No me quedes mal, güey Es un baile que se baila de nuevo ¿Qué les pega a la señora? Pa' atrás Y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras Pa' atrás Lo tiras Pa'lante Lo tiras Pa' atrás Ahora qué Pa' atrás pa'lante 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 Muy bien, ahora todos juntos formando una fila y haciendo así De reversa mami, 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 de reversa Agachay, agachay Agachay, agachay Agachay, agachay Te reversa mami Te reversa mami Te reversa Agachay, agachay Agachay, agachay Agachay, agachay Ya se cansaron Ya se cansaron de la banda de Sotrasa que no va a llegar a su casa. Amén. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, no la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar, no la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar. La vaca, la vaca, la misma vaca, la misma vaca, la vaca, la misma vaca, la vaca, la misma vaca. Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chutar, tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chutar. ¿Y dónde está el grito de los solderos? La vaca lechera de esa vaca, lechera de verdad. La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca, la misma vaca. Ima va. A que me tenía. Cuid it, cuid it, cuid it, cuid it, cuid it. ¿Y dónde está la señorita quinceañera? La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la vaca. La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chicas. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chicas. Todos los tígeres de esquinas me la quieren ordenar. La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu. Todo mundo agarre su pareja. Eso, eh, eh. Y arriba yo, mi papá y la chona. Ándale señor porque ya mira si viene el grupo ilusión. Eso, eso, eso. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de chona. Todos la conocen con el apodo de chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la chona luego, luego busca bailador. Y la chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y la empieza a gritar. Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar. Buenas noches. Bramo, bramo, chona, nadie. El grito de las mujeres. Y la chona se mueve y la gente le grita. No hay mejor que la chona para la quebradita. Y las chonas se mueven al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y gózame rodillo. Vienes a tu comadre la fresa. La que dice allá en Washington. Ah no, allá en Tashimay wey. No bailamos con el sonido. O sea yo wey, yo pura chona wey. La historia de una paposa persona. Madre de la hipocresía. Con el apodo de chona. Llenito corazón de Yarixa. Con el apodo de chona. Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella. De una vez nos informamos. Que si se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y con la gente luego busca bailador. No podemos poner canciones de Yarixa. No luego busca bailador. Y el grito de las mujeres. Y empieza a gritar. Ese chiflido de los hombres. Te puede igualar. Bravo, bravo chona. Nadie te puede igualar. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. No es mejor que la chona. Para las caderas sin parar. Para las caderas. Y la chona se mueve. Al tiempo lo baila bien. ¡La gente! Y esto es. Y esto es. El caderaso. A bailar esa noche jóvenes. Porque ya menos se viene el grupo ilusión. Eh, eh, eh. Ya llegue. Preciosa muñequita. Vamos a bailar. Bailando en caderaso te voy a enseñar. Se trata de bailar. Y tu cuerpo girar. Saltando y las caderas chocarán. Choca las caderas sin parar. Y baila este ritmo. ¡Caliente! Choca las caderas sin parar. Bailando la espalda ahí. ¡Defente! Choca las caderas sin parar. Moviendo tu cuerpo. ¡Catente! Choca las caderas sin parar. Yo quiero que lo baile. ¡La gente! Y esto es ese grito de los solteros. De cada y cada. A bailar. Y grito de las mujeres. Voy. A. Dije grito, no me mullido. So voy. A bailar de cada cadera. So voy. ¿Dónde está el chivito de los hombres? Que le venga a su vieja. ¡De banda! Mi compadre se chivió. y ahora la lujera. ¡Bien! 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 Y ya. ¡Hey! 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 ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Bichos chismosos! ¡Y entre México y Clarito dice! ¡Y nos vamos a San Fernando! ¡Eso es San Fernando! ¡Hey! 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 ¡Hey!! ¡Y dónde está ese chifrito para los del sonido! ¡Y dónde está ese grito para la señorita quinceañera esta noche! Cintura, cintura con bracero musical ¡Vámonos! ¡Y pa' mi raza de Chicago! Ahora sí, como digo, las chachis, chachis El que bailó, bailó, y el que no, le hace, chico ¡Vámonos! ¡Ya nos acome mi compadre! Cuadritos Juniors ¡En acción, sí señor! Sonido, elevación Cintura, cintura, cintura Ahí está, escudo para la papu ¡Várale! Sonido, elevación ¡No, no, no, mano! ¡Este es el hilo! ¡Vámonos compadre los chilangos! ¡La copia! ¡Hey! 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 La loquera se acabó ¡Hey! ¿Dónde está la señorita quinceañera? Que se acerca al centro de la pista ¡Sí señor! La señorita quinceañera ¿Dónde está la señorita quinceañera? ¡Sale! A ver quién le va a acompañar Publicidades Cuadritos Juniors Todos agarraditos de la cintura De la señorita quinceañera Por favor Que lo vaya a acompañar ¡Sale! Nos vamos a aventar nada más Y nada menos La víbora La víbora de la mar Compadre Así es que Grábala Grábala cuadritos juniors Porque eso Esto se pone suave Esto se pone rico Así es que señores ¡Ya estamos listos! Un chiflito para la señorita quinceañera Hoy en su día es súper especial ¡Vámonos! ¡Eso! 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 A la víbora, víbora de la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante Corren mucho Y los de atrás se quedarán Una mexicana Que fruto vendía Si fue la chavacana Un melón Un melón o sandía Una mexicana Que fruto vendía Si fue la chavacana Un melón o sandía Verbena, verbena Jardín de Matatena Verbena, verbena Jardín de Matatena Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva A la víbora, víbora de la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante Corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora, víbora de la mar A la víbora, víbora de la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante Corren mucho Y los de atrás se quedarán Una mexicana Que fruto vendía Si fue la chavacana Un melón o sandía Una mexicana Que fruto vendía Sonido Elevación Un melón o sandía Verbena Un cuadrito El jardín de Matatena Verbena, verbena Jardín de Matatena Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Fuerte, fuerte los aplausos Que se escuchen en esta bonita noche A ver una borra para la señorita quinceañera A la víbora A la víbora